Bueno, seguimos acá, andamos en una nueva serie Acá somos El Salvador Es Por supuesto, como siempre, mostrándole la naturaleza de nuestro bello país, El Salvador Y lo bonito de todo, pues que lo hacemos en familia, en amigos Y hoy nos hemos venido aquí al hogar de Albita, donde vive la Albita Ya vemos que tiene bastante frijol de rienda, sembrado la Albita Esta hipota, fíjense que es muy trabajadora, ¡hoy! ¿Cuántas manos? ¿Cuántas niña Mari? Niña Mari, ¿con cuántas manos salimos bien? Con las dos mitas Con todas estas manos que hay salimos bien Salimos bien, va No, hombre, con cuatro digo yo, va ¿Cuántas? Con cuatro Cuatro, cinco ¿Con cinco? Seis Con siete Con siete Ah, va, pues, démosle entonces Démosle, hay que cortarlas Vaya, miren, aquí por poquito Ya tiene frijol de rienda la Albita Por poquito ya hay frijol Ya que estas hipotas, pues, de hecho ahorita anda entrando un maíz Porque Estaban asoleando maíz, ayer desgranaron, me contó Y estaban asoleando el maíz No importa que se rebusque, así como todos los salvadoreños Y las mujeres salvadoreñas también Andan los muchachos que andan cortando los elotes para el atol de elote Porque hoy esta serie se va a tratar de hacer atol de elote Así que vamos a cortar los elotes Luego vamos a preparar todo Y luego hacemos el rico atol de elote con elotes cocidos Aquí es donde vive la Albita Les vamos a mostrar ya a los amigos suscriptores un poco De donde es que vive la Albita aquí en esta casa Y en la parte de atrás, pues Es donde tiene la milpa Y donde ha sembrado la frijolera Frijol mica Frijol mica Ey, miren que bonito está Si está bonito va Como que quiere llover mucha Bueno y estos ayotes Ah, estos los están dejando que se sequen va Ayotes pareces No hombre, no son pipijones, son pipijanes va Hoy, que tal Hola Voy a cortar con los Nome usted, ayúdele a ella a cortar A mí se me hace una gran picazón Como que no andaba en la milpa Usted nunca Ah Niña María, es verdad pues Esta Silvia nunca andaba en la milpa No, la mujer nunca se iba a meter Ah Ah, pues no Me ha dado una picazón No califique entonces usted No No califica Dice que las mujeres salvadoreñas Mira andan en la milpa En los charrales En las hueteras En todo En los cañales Ahí sí va usted Ni en los charrales Ni en los charrales Ni en los charrales Usted No No, hombre, pa' que va Mire que bonito está usted Bien Bien chivo Va, bien chivito Bien chivo está usted Si Bien chivo está Vaya, entonces niña María Son siete manos Las que vamos a cortar ¿Cuántos elotes son? Yo digo que con seis Salimos bien ¿Cuántos elotes son? ¿Ah? Con seis manos ¿Cuántos elotes son? Mira Adrián Es que para acá Y la llena va a la cima Rápido, los cortaron gente Mira la llena de acá Casi volaba el lleno ¿Solo eso? Solo eso Suficiente ya Digo yo Sí, porque muy bien Los que no cortaron Van a pelar Vamos a hacer aquí Mini Vaya Vaya Es el elote Y la Es el elote Llega a repicar Ay, no Jajaja ¿Cómo le hace, Mago? No sé ¿Cómo le hace? Él me pica ¿Cómo le hace? Jajaja Miren, ya ha sembrado más No sé si es pipián o hay otro También que ha sembrado Estadalba aquí Qué bonito va Aquí va Uno tiene espacio ¿Dónde sembrar? En Carasus No, no hay chance ¿De dónde? Bien, pero en los cerros Ustedes aquí El alba Aquí el alba En la atrás de la casa Ya tiene el ayote Pipián Yuca Elote Todo tiene No hay tal ayuca Este se anda ciego Va a estar bonita la tarde Miren Cafecito ¿Van a llamar? Lleva café Jajaja Cafecito con pan No, para qué quieren café Si atol es el que vamos a hacer Si Cafecito con pan lleva Bye Cafecito con atol lleva Con atol Hola Miren, ustedes comieron uno de esos Pipián Así usted No Siriova Ni le gusta Ni le gusta Ni le gusta Entonces llevémosla Ayúden a llevar Llevemos los elotes para allá Y luego los vamos a pelar Para hacer el atol Pelar a destuzar A destuzar Oiga la niña madre Hoy sí va Hoy sí niña madre Hoy sí se lució Tiene razón niña madre No se dice pelar Se dice destuzar Porque el único que se pela ¿Qué es lo que se pela? No, es que hay cosas que sí se pelan El pepino El pepino El guinello El guinello ¿Qué más? El mango El mango Así verdad vos El mango Pelar con cuchillo La naranja El plátano El plátano se pela Así bien Despacito No Y tela Que experiencia esa Vaya entonces Andamos aquí Y la pata usted Ya va a venir Va La vamos a esperar entonces Andamos aquí En la milpa De la albita A pesar de que En esta temporada De la agricultura Casi no llovió Pues al parecer Los elotes Pues se dieron Un poco bonitos Un poco grandes Ajá Y cuando ya hayan Frijol de rienda Vamos a venir Vamos a venir A traer Frijol de rienda O a hacer aquí Ya vino la alba Para la gente De veras Oye Albita ¿Qué tal usted? Mira como ha cambiado ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Mira como ha cambiado La albita Albita Como ha cambiado Mija Yo le he dicho No me interrumpí A Atacana Le salieron ya Como ha cambiado Si va Pero no salieron ¿Bien? ¿Y usted? Tiene Estuces 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 Niña Mari ya los enseñó Ya que es de Estuces Niña Mari Estuces Es que la abuela Fue a la escuela Hola Hola Me gusta Esta más grande La que hace esta muerte ¿Por qué? Ya va a llover No sé Por qué dijo Ay así De veras Pues niña Mari ¿Qué dijo mija? Venga para acá Vamos a acercar No, no, no le digo Ah, bien Me va a decir Pase 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 Que la vamos a ir a entrevistar Aquí a esta esposa ¿Qué dijo usted? No, ya se me olvidó Díganme Díganme Ya se me olvidó Díganme No, mira que ya va a llover Eso fue Eso fue No, no lo voy a decir Ya me dije ¿Qué dijo Mago? Ahí lo voy a ver en la edición A ver qué fue lo que dijo Ni yo Porque no lo oí muy bien Ah, quiere café listo con leche Dice Eso dijo No Pero aquí no pasa el pan Bien Como a las 5 No, a las 5 Ya estoy en la casa Yo Pero pasa O está en la panadería O usted aquí también Cerca también Dos Dos Por falta de uno Ah, pues sí Vamos a ir a la panadería Mire, pues usted va a ir al molino A moler el elote Ay, eso Sabor ¿Tienes acción? No Bien Ahí la tienen un disco Vaya Ahí la ponemos A la hora que estemos A la hora que estemos Y está poniendo el ator de elote Pongamos a Ahí la vamos a poner A mover el ator de elote Y su mamá usted Ya pues ya vamos a esperar A su mamá también Porque Este Para que nos ayude A mover el ator de elote Ajá Lástima que ya nos fue Para hacernos unos así Bien Fíjense que rebuscándose Eh Mago Vamos a rebuscarnos Allá Unos 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 asados O cocidos Esba Cocidos Unos cocidos Para echarle al ator Así Granitos Ajá Claro Tiene que ser Será Bien Yo creo que Yo creo que Dese la misión con Brian Los dos ustedes Ya voy a ayudar Ah También José También Busquen los más tiernitos Para Para Dele Dele Brian Deje a las mujeres Ahí que hagan eso Dele Él la puede pelar Pero si querés Quieres que van cayendo No hay rola No como no lo quiere pelar Jajaja Eso sí va Jajaja Como no quiere De su tarde Está bonita la tarde Fíjense De veras Bien fresco Hay que pelear En el elote Y de veras Para usted Le da picazón Pues Sí Ajá Le cae picazón No le creo No le cae picazón Pero le da el mar No por eso La milpa Es que la niña Mari La niña Mari Es que yo Eso le estoy diciendo Niña Mari Hablando de picazón No Hablando de picazón Cuando van a degradar Ustedes Allá La milpa No Ahí nos avisan Oigan Cuando vayan A tapicar Allá Toda 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 La gente Acá De El Salvador Vamos a ir Todos Vamos a ir A ayudarles A degradar Y a Jalar los sacos De maíz Mire de veras Yo tengo años Ay Que si yo he trabajado De eso Usted antes No venía Hace como dos años No Como unos cuatro años Quizás Hace como cuatro años Fue que ya nos sembramos Elba con mi papá Porque Mire una vez Sembramos Niña Mari No le miento Como unas dos manzanas Y fue a la vez Que no llovió Se nos secó Entonces Desde ahí Ya mi papá Ya nos quedó Experiencia Siempre sembramos Así Para comer elote Pero así Ya en cantidad Ya no Ya Porque dan las malas experiencias Imagínese Que vuelve a sembrar uno Y no llueva Y se seque la milpa Pérdida Ahora lo que se perdió Ahora sí Ahora sí Usted no dijo Ay la albita Contándole Contándole Contenta que Contándole que la albita Estaba soleando maíz Ayer fueron Ayer fueron Ayer fueron A A Degranar Con el albita Ajá Con todo Buenas tardes Ya le dimos Interrumpir Aquí Así No hombre Que la vean Como toda una mujer salvadoreña Trabajadora Sí Trabajar Más que tiene un montón De gallina Para niña Mari Ahí sale Ahí sale La zapa de gallina Estos fueron Todos los que salieron Sí Así ya está Bastante duro ¿Cree que funciona Niña Mari? Ya está mal Sí Lo que sabe 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 Pero usted No queda Con segura Pero compramos Leche bastante Niña Mari En cantidad Que animal es ese Un lazo Yo sentí Yo sentí En la nube Ese lazo Sí Me asustó Usted Es que mire Pues sentí Que me movía Por aquí Sentí Que me movía Ese lazo Yo dije Diablo Un animal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y se ve humilde? ¿Valbita? ¿Se ve humilde? No, de veras Ajá Pícara ¿Y quién la mira Todo humilde? ¿Valbita? A ver pues Como sabe Mire Ojalá obsérvenlo Como sabe No, pero si es buena Echa bien el ojo Vaya Entonces Ya sacamos Ya el ¿Qué? El maíz Vamos a sacar El maíz El maíz Porque ya es maíz Ya niña Mari Ya está duro Pero creo que funciona Todavía Todavía no funciona Todavía Ojalá es mi Ojalá es mi ¿Qué pasa si Ojalá es mi